Ahora veo que es claramente un error. O sea, ¿y eso no te hace decir yo quiero jugar, voy a entrenar bien? No, es que si no lo hago ahora, en partido no me va a salir. Porque yo vi muchas veces que pensaba, y esto creo que a mucha gente le pasa, decir ¿por qué estoy? ¿por qué me está siguiendo? Tengo mal día, puntual, ¿qué hago para ese día también tirar? ¿Cómo se hace? Buena pregunta. Y esto es duro decirlo. Bueno, no es duro, sino... No, es una realidad, pero... Es una realidad, pero que es como vista, o no sabría bien bien qué es. Te queremos proponer un trato, porque hay una estadística que nos tiene bastante, bastante locos. Más del 86% de personas que ve las entrevistas no está suscrito. Por eso, solo te queremos pedir un favor. Suscribiéndote, nos ayudas mucho a subir el nivel de producción, atraer nuevos invitados y hacer que la calidad de las entrevistas suba día a día. Vamos, ayudas a hacer crecer esta comunidad un montón. Así que solo te queremos pedir esto. Si ya has visto algún capítulo antes que este, y te ha gustado o te ha servido, o incluso, mientras estés viendo este, pues te gusta, dale al botón y suscríbete. Nosotros te compensaremos, pues, haciendo que cada entrevista sea mejor que la anterior. ¿Hay trato? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inside Kings. Hoy, episodio... Por MotoCharlieta. Sí. Por MotoCharlieta. Sí, sí. Me gusta porque hoy hemos innovado un poco. Hoy no te he dicho... Bueno, sí, perdona. Te he dicho de qué hablaríamos, pero solo te he hecho como un pequeño avance. Nada, nada. No, pero hemos decidido que era mejor así. Hemos decidido que era mejor así porque así saldrán más reflexiones que tú puedes opinar, yo puedo opinar. Hay un debate más transparente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? No sé. ¿Esto es lo que me tienes que decir? No, esto yo creo que ya lo sabes. No, me has dicho un poco del progreso, de... Vale, perfecto. Algo así, ¿no? Sí, correcto. Hablaremos de hoy. Yo quiero hablar de... Ayer vino Arche. ¿Vale? Vamos a contarle así un poco en formato de historia. Ayer vino Arche aquí a grabar. No salió como... Hubo problemas, pero... Arche está bien. Pero Arche dejó una cosa muy interesante y es que hay que ir a entrenar de forma consciente para querer mejorar. Me explico. Bueno, de hecho, tú estabas, evidentemente. Y él dijo que tenía un compañero ahí en Estados Unidos. Arche fue a estudiar en Estados Unidos. Jared. Jared, mítico Jared. Que ahí descubrió lo que era ir a entrenar gracias a pensar de querer mejorar. Esto es heavy y yo en la vida lo había hecho. De verdad. O sea, fue muy loco. A mí me estalló la cabeza decir, hostia, es verdad. Yo creo que en mi vida, en mi vida, he ido a mejorar. Tú ibas a entrenar diciendo, hostia, va, voy a mejorar. Porque me acuerdo que tú pusiste una cara como decir, hostia, pues yo sí que a veces... Yo sí, yo sí. Yo sí. Es verdad que, por ejemplo, ahora en la última... No ya en el Rayo o en 1K en la Kings League, pero sí que los últimos años ya no tanto. Los años de amateur y... Pero sí, es que incluso el último año de juvenil sí. Pero yo sobre todo sí que tengo un año muy marcado, que es el mío de cadete de segundo año, que ahí sí que digo, ostras, me veo por debajo del resto del equipo o de la mayoría del equipo y digo, es que si no voy a ser consciente de que tengo que mejorar, no voy a mejorar. Y lo que hablábamos con Arche también, que creo que es interesante, es decir, es que si te lo tomas así, cuesta más disfrutar. Vale, vamos parte por parte. Me gusta. No, no, me gusta porque es algo que también quería tocar. Pero ahora has dicho algo, ¿cómo lo has dicho? Como que te veías un poco por debajo del nivel del equipo y tal. ¿Puede ser que esto sea la clave? Bueno, la clave. Para que yo me lo haya tomado así. Si yo no ahora mismo estuviera jugando todo, probablemente... Y esto es duro decirlo. Bueno, no es duro, sino... No, es una realidad, pero... Es una realidad, pero que es como egoísta o no sabría bien qué es, pero de... Si yo no estuviera jugando dos minutos por partido, quizá no me lo hubiera tomado así. ¿Sabes? O sea, quizá tienes que estar un pelín por debajo del equipo para darte cuenta de que tienes que ir así en los entrenos. A ver, sí y no. Yo creo que si te pasa algo así, que es lo que te está pasando a ti ahora o lo que me pasó a mí ese año, lo haces más rápido. Creo que lo importante también es que alguien te lo diga, porque es difícil, sobre todo eso, cuando tienes 13 o 14 años, 15, darte cuenta tú solo, a no ser que estés jugando poco, de que es la... Aunque juegues todo, si vas a entrenar consciente de querer mejorar más, es cuando más cerca vas a estar de la excelencia. Y creo que es la manera de dar tu mejor versión. Es decir, nunca conformarte. Y es lo que creo que pasa con muchos jugadores de la élite. Que tienen... O sea, mira, ahora me viene a la cabeza Sergio Ramos, ¿no? Sergio Ramos, un poco ya lo ha hecho todo en la vida. O sea, podríamos nombrarlo ahora, pero bueno, para poner un ejemplo que se vea claro, ¿no? Y el tío tiene esta mentalidad de, me sigo cuidando, sigo entrenando a tope, he llegado ahora a Sevilla con 30 y muchos años, 36 creo, titular, porque por rendimiento, no por nombre. No sé. Creo que es la mentalidad adecuada o la forma adecuada de tomárselo si se quiere dar la mejor versión. Lo mismo en el fútbol y lo mismo fuera del fútbol, ¿eh? Es decir, por ejemplo, pongo el ejemplo de un examen. Tú en un examen sacas un 10 y si tú dices, vale, ya he sacado un 10 porque se me da bien tal no sé qué y no dices, vale, voy a querer seguir aprendiendo de eso, en el siguiente es muy probable que no saques un 10. O en el siguiente quizás sí, pero en un curso más adelante quizás no. Compro lo que quieres decir, pero para mí es un poco distinto, porque a nivel de estudios o sea, una cosa es el, pues lo que hablamos también de conocer de, o sea, al final para mí es distinto el hecho de estudiar por estudiar y sacar un 10, que al final esto tampoco te va a llevar a sacar un 10 y punto, a realmente saber de eso. O sea, ¿me explico o no? O sea, querer progresar no significa sacar un 10 en un examen. No, pero significa que tienes al menos unos conocimientos más adquiridos que alguien otro, no, o sea, no estoy diciendo que con lo de las notas y tal, seas mejor que los demás, ¿eh? Pero sí que si tienes unos conocimientos adquiridos de algo, es más probable que saques mejores notas y que lo sepas expresar, evidentemente. No sé, ayer en entreno y otra cosa que quería hablar relacionado evidentemente con esto, es que la satisfacción que recibes cuando entrenas bien después de tomártelo así, es muchísimo mejor, claro, no sé si es casualidad el hecho de que ayer me hiciera un entreno de la hostia o, ¿sabes? O es por la comida que comí ayer o es porque me lo tomé así, pero sí que la satisfacción que tú sientes, o sea, muchas veces si te dicen que entrenas bien es como, guau, puta madre, me han dicho que he entrenado de locos, me lo creo, me crezco, alimento mi ego, puta madre. Pero es algo que nadie me dijo ayer, tú, qué bien has entrenado, después sí, ¿eh? Pero fue después de que yo notara esa sensación, pero el decir, guau, estoy entrenando súper bien, me estoy notando fino, me estoy creciendo, me siento bien, estoy disfrutando, que tú decías antes, ¿no? Es que es muy difícil disfrutar si vas con esa mentalidad o algo así. Yo, la sensación que tuve es algo que va mucho más allá de una posible felicitación de un compañero, de un entrenador, de un entrenador, de algo así. Sí, y creo que tiene que ser así, pero también te digo, te lo digo también por mi experiencia, si tú ahora te estás un mes entrenando de locos y no juegas... Ahí es donde también queremos. La clave es que no te importe, y creo, eso es un aprendizaje que me llevo y ojalá me lo hubieran dicho cuando tenía 15 años, cuando hablamos con Ibai Gómez, que nos decía, yo he jugado dos minutos y tenía ganas de ir a entrenar. Y quería entrenar y quería mejorar. Y me da igual, porque a mí me gustaba el fútbol, me gustaba entrenar. Ya, porque quizá tú... O sea, yo quería entrenar bien para poder jugar más. No para mejorar. O sea, sí... Yo sabía que para poder jugar más tenía que mejorar. Claro. Entonces, entrenaba para mejorar, porque entendía que si mejoraba podría jugar más. Es decir, sí que entrenaba para mejorar. Y no fue así en tu caso. No fue así justo en ese año, pero los siguientes sí. Porque nosotros ese año no coincidimos, pero el año siguiente sí. No, el año siguiente tampoco. Bueno, vale, es verdad. Justamente el año siguiente tampoco, pero el siguiente ya sí que sí. ¿Tampoco? No, sí. Ah, sí. Yo hago juvenil B y tú juvenil A. Sí, claro. Pero no coincidimos, tú juvenil B. No. O sea, es año Markfer, el siguiente año no coincidimos, pero el próximo ya sí. Au. Yo Markfer, tú Edgar. Siguiente año, yo Eric, tú Markfer. Siguiente año, tú juvenil B con Beto y yo con él. Claro, claro, claro. Pues tú llevas caeteas, verdad. Es verdad, he estado contando ya jugarla. Pero sí, bueno, es un proceso que sí que lleva tiempo. Y al final sí que, sí que, que gracias a ese año, pues, bueno, sí que acabé jugando. Vale, dirías que esto es gracias a que desde KDTA ya te lo tomas así. El hecho de dos años después llegar a entrar consolidadísimo en el equipo. Sí, tiene una parte negativa también, que es que yo me volví demasiado autoexigente. Muy crítico conmigo mismo. Y eso es bueno, pero hay muchas veces que no es tan bueno. Y me gustaría ser lo menos. ¿Cuando ya entrabas o antes de entrar? Siempre. Siempre. Desde ese año, siempre. O sea, yo venía de, de, de jugar en el cole, tal, no sé qué. Me ficharon y pasé como, salté dos categorías. Y hostia, fue un cambio bestia para mí. Y, y eso, me veía por debajo y tal. Y claro, al ya estar en esa situación, que no has estado nunca, siempre tienes miedo de que vuelva. Y yo me volví muy autoexigente. Y los entrenadores que tuve te lo pueden decir. Porque además, en entrenos mucho, en partidos mucho, me comía mucho la cabeza con mis errores. Y, y eso, es malo. Y creo que lo hablábamos también, no sé si con, ¿en quién lo hablábamos? Lo de, lo de, con Arche, creo. Lo de encarar y no pensar o. Sí. Sí. En mi caso, no porque era defensa, pero, un poco así. Y Arche nos decía, que si sabes hacer un pase, y lo fallas, da igual, porque tú sabes que lo sabes hacer. Pues, no me pasaba eso. ¿Y cuándo te das cuenta de que? No, hoy, desde, desde que hay un médico, soy muy, muy autoexigente. ¿Y no haces por cambiar? Sí, pero, es, es complicado. No, no sé si lo he conseguido. La verdad. De hecho, creo que no. Porque siempre depende, por ejemplo, en el rayo. Yo cuando jugaba, muchos partidos, cuando salía, decía, hostia, es que lo he hecho bien. Me lo miraban en casa y decía, es que lo he hecho bien. Es que lo he hecho muy bien. ¿Por qué no me ponen más? No lo estoy haciendo peor que los que están jugando. Lo digo de verdad, ¿eh? Y eso, bueno, pues te frustra. Porque piensas que, ¿qué más tengo que hacer? Ya, supongo que esto de ir a entreno y tomártelo como mejorar y tal, arrastrado en el tiempo, ¿no? O sea, como que si dura más de, pues lo que decías, un mes, vas a entrenar, entrenas de locos, no juegas, vas a entrenar, juegas, lo haces de puta madre, sigues sin jugar el próximo partido, tal. Claro, eso... Que quizá no es así, ¿eh? Porque supongo que la gente pensará, bueno, pues si también lo haces y tal, ¿por qué no te ponen? Quizá no lo hacías tan bien. Sí y no. Porque si se ha estado en el mundo del fútbol, se sabe cómo funciona. Y un entrenador tiene unos gustos más por un jugador, por otro, que a veces no son justificados con... Que sea algo súper subjetivo. El subjetivo ya está, me da más seguridad, lo que sea. Pero bueno, no pasa nada, un aprendizaje que saco. Pero quizá también el enfoque, y es lo que decías antes, es lo que decía Ibai, de... De es querer mejorar no por querer jugar más. O sea, el error está en pensar que la meta es el jugar más. O sea, es que evidentemente somos jugadores, todos queremos jugar, ¿eh? No te digo que no. Y tú si lo haces es por jugar. Pero, joder, realmente lo de Ibai fue heavy. Es decir, es que jugaba dos minutos y es que no me daba igual, porque decía, no me daba igual, pero era como... Yo sabía que no podía entrar tampoco más que los otros. Claro, otra cosa es que sí que puedas entrar más que los otros. Claro. Supongo que aquí sí que dices, hostia. Sí, en algunos momentos sí, en algunos momentos sí. Pero yo creo que eso de Ibai es la clave por la que después, yo no creo demasiado en las casualidades, haya podido llegar donde ha llegado. O sea, tener esa mentalidad. Y yo creo que si repasamos la mayoría de gente que ha llegado a la élite, porque de talentosos, talentosos puros hay muy pocos, y de hecho, si son talentosos sin trabajo, pues tampoco se acaban consolidando. Veríamos que la mentalidad es muy, muy importante y tener una mentalidad de trabajo, de querer, no sé si mejorar, pero de superarse a uno mismo, de seguir trabajando, de entrenar cuando no te apetece. Claro, yo quiero puntualizar algo y es que, porque ayer también lo hablábamos en casa y era, claro que yo cuando iba a entrenar, claro que iba a mejorar. O sea, eso, yo cuando iba al cole, claro que iba a aprender. Yo quiero puntualizar de qué es ir conscientemente a ello. Decir, vale, hoy voy, o sea, hoy voy a mejorar, ¿sabes? Porque a lo mejor, pues si lo están viendo y tal, dicen, no, pues claro, ir a entrenar, claro que voy a mejorar, ¿sabes? ¿A qué voy a ir si no? Hostia, de verdad, yo diría, prueba de ir a un entreno, o ir al trabajo, o ir, yo qué sé, hacer cualquier cosa, conscientemente decir, vale, voy a mejorar en esto, voy a mejorar en esto. Y la satisfacción de cuando veas el progreso, porque claro, depende, si es, voy a aprender a hacer algo súper difícil, pues evidentemente no lo es más rápido. No, que empiece por un, que me dan pasitos. Pero, por ejemplo, el ejemplo que yo hice ayer, pues mirar, mirar, o sea, lo que contaba también Arche de Jared, que se estaban dando pases en un campo, y al final, pero nada, ¿eh? No había nadie en el campo, o sea, no era un partido ni nada, era antes de un partido, ellos dos solos dándose pases, como si tú y yo no estábamos dando pases, y cada vez que me la pasaba, yo hacía así, pum, pum. Me la pasas, pum, pum. O sea, yo dije, hostia. Y Arche dijo, claro, Arche flipando, se lo preguntó y dice, no, no, es que si no lo hago ahora, en partido no me va a salir. Y es que es totalmente así, o sea, decir, es que no me va a salir automático. Para, 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 para. Si has llegado hasta aquí, es que te está gustando el vídeo. Eso es. Así que que sepas que aquí abajo tienes un botón, ¿qué pone en el botón? Suscríbeme. Rojo, ¿eh? Se ve bien. Rojo y una manita así, que es darle like. Así que nada, supongo que ya lo habrás hecho, así que te dejamos seguir el vídeo. No me va a salir. Pero es bastante de mirar. Yo soy bastante de mirar. Pues imagínate si lo hiciera más. ¿Sabes? Que me saliera de forma automática, como cuando conduces, que a veces cambias la... O yo a veces voy en moto y a veces digo, coño, que estoy conduciendo. Sí, sí, sí. Pones el piloto automático en el cerebro y no... Pues que me salga esto así en un partido. Y es la puta diferencia entre jugadores mediocres o jugadores que hemos estado toda una vida así, pero por el hecho de... Yo creo que es ser conscientes, ¿eh? Es lo que dice Ibai. Lo que dices tú ahora. Ser conscientes. Y ayer me dediqué a esto. Solo mirar. Cada vez. Pum, pum. Pum, pum. El calentamiento. Pum, pum. Y durante todo el entreno así, pensando en esto. Pues... O sea, entrené mejor. O sea, fue de los mejores entrenos que he hecho en toda la Kings. No sé si por esto, no sé si no. Ahí está el tema. Pero quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí porque es algo nuevo que he aplicado. A lo mejor también es algo de confianza. Decir, vale, no estoy entrando. En vez de fijarme, o en vez de mentalizarme en pensar por qué no me pone o qué puedo hacer para que me ponga, es voy a pensar en mí, a mejorar, porque independientemente dónde esté, quién esté de entrenador, quién esté de mis compañeros, saque yo algo para mí. Que este para mí también es uno de los errores que se comete a veces, o que yo he visto también en vestuarios y tal, de que hay mucha gente que quiere hacer, para entrar en el equipo, cosas para que el entrenador esté contento. Y te lo compro, o sea, no te digo que hayas de ser súper egoísta. Pero sí que a veces es más el pensar que puedes mejorar tú como jugador, no sé si me explico, que no hacer algo para gustar al... Te lo voy a rebatir. A ver. Poniendo ejemplo, que es cuando se ven más claras las cosas. Tú, por ejemplo, sí, para que se entienda, estás ahí en el Getafe y te ves central. Y dices, hostia, no, es que yo quiero mejorar la salida de balón. Y bordadas te dicen, no, no, es que yo creo que cuando recibas, lances. Cruzado, salida de balón, pues no la tocamos. No es que yo la quiero mejorar. Y tú te pones, cada vez que recibes, das un pase, o sea, das pase tal no sé qué. Vale. Yo te lo he rebatado también de decir, cada uno también se tiene que conocer. Evidentemente, yo también quiero mejorar en hacer bicicletas. Me va a servir hacer una bicicleta. Oh, pero para un central salir de balón sí que le va a servir. Sí, pero depende. O sea, depende del central. Si tú eres un central, como, no sé, dime un central que no tenga ningún tipo de pie. No, le diríamos a Araujo, que se le critica mucho la salida de balón. Vale, pues Araujo, es que justamente está en el Barça. También depende de dónde estés, de dónde quieras llegar. Yené, Yené. Vale, Yené. Yené, por ejemplo, o sea, dudo que quiera mejorar la salida de balón. ¿Por qué? Porque yo creo que es un perfil de jugador que siempre va a estar en equipos donde el equipo sea más juego directo, donde sea más cuerpo a cuerpo, donde sea más físico. O sea, no creo que, ¿qué quieres mejorar la salida de balón? Puedes ir haciéndolo. Evidentemente, no que sea, no estar 100% focalizado en esto. Vale, me gusta, vale, te lo compro. Porque me viene a la cabeza de que la importancia de autoconocerse, que es una cosa de las que hablamos con Miguel en la entrevista que le hicimos. Y él lo decía sobre todo a nivel de entrenador, pero a nivel de jugador también es importante. Y lo relaciono con la típica, no sé si anécdota o bueno, típica cosa que corre ahora mucho por redes sociales, que es si tu hijo saca un 4 en matemáticas y un 8 en plástica y le gusta mucho plástica, no le pongas un profe de mates, ponle un profe de plástica para que pueda llegar o acercarse a la excelencia. Correcto. Es que al final es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Que evidentemente que quieres potenciar las mates para llegar a ese 5, vale, perfecto. Pero también tendrás menos prisa en potenciar, o sea, si no llegas al 5 de mates en un año y llegas en 3, te la va a pelar porque en plástica del 8 al 10 lo harás en medio año. Y sobre todo que juega aquí un papel muy importante la motivación. O sea, quizás sí que esas clases de plástica te motivan y las tomas con ganas y tal. Claro, quizá las de mates no, y son un palo y solo por eso ya te cuesta más adquirir esos conocimientos. es que te diría que la base de todo es la motivación. O sea, el hecho de que yo ayer fuera a entrenar de esa forma es porque estaba más motivado a mejorar yo que cualquier otra cosa. ¿Sabes? Y me lo tomo así. Si yo ayer me la pela el hecho de estar motivado, o sea, el hecho de mejorar, el hecho de querer jugar más, el hecho de tal, quizá, seguramente no haya ido con esa mentalidad o lo haya intentado y en el primer pum pum digo, venga, fuera. Sí, pero me gusta porque es un tema de que la motivación te la pones tú, que a veces buscamos la motivación, bueno, es que de hecho también lo habla Miguel de la motivación intrínseca y extrínseca, que es un nombre así un poco raro, pero es en final la motivación que tienes dentro o la motivación por cosas ajenas, o sea, por cosas que no dependen de ti. Y cuando encuentras esa intrínseca, esa que, algo que depende de ti, que dices, ostras, yo quiero mejorar en esto, esa motivación es la que realmente te mueve. Porque la otra, si no, es de estar esperando a que... Claro, sí, total, pero que tienes que hacer por encontrarla. Correcto, sí, sí, no, no, claro, claro. No vale con el... No, porque eso no sería extrínseca. No, 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 pero me refiero, ¿cómo lo has dicho? A ver, repite, porque lo has dicho de una forma que he pensado, no, o sea, sí, pero que me refiero que no va a ser, vale, mi motivación, va, pues mi motivación es mejorar, o voy ahí a mejorar. Es una motivación real. Claro, pero a lo que me refiero es, vale, que es real y que no, ¿sabes? De decir, que tendrás que probarlo, que a lo mejor tú te piensas que esto es motivación, lo empiezas a hacer y dices, pues, no, puta mierda, pues no me motivo. Vale, pues busca otra cosa. Claro, pero que me refiero, que a veces es muy de, no tal, esto, y no, esto no. También te digo, tú dices que la base de todo es la motivación, para mí no, y para, o sea, bueno, puede ser que sí, pero una capacidad muy buena que hay que desarrollar y que le desarrollamos muy poco y que es muy difícil es la de seguir cuando no estás motivado, trabajar cuando no estás motivado, eso es muy importante, porque si crees que podrás estar motivado cada día, también te he estado engañando. Sí, sí, total, ojalá que sí, pero es difícil. Pero siempre tienes que tener, para mí, una motivación más allá, o sea, una cosa para mí es la motivación, bueno, claro, no sería tanto motivación, sería más, como un porqué o algo así, pero, o sea, evidentemente, no sé, días de jugar a fútbol, si son, si tienes un partido, a las dos de la madrugada, está lloviendo, nieva, y hace un viento del copón, y te encanta jugar a fútbol, pues seguramente ese día, dirías, pues, quizá no estoy tan... Sí, yo no voy a un ejemplo tan... No, te lo pongo muy visual, muy extremo. Sí, no, pero es que creo que es más importante hablar de lo aterrizado, porque es lo que pasa, nunca tendrás un partido, nunca en la vida has jugado un partido a las dos de la mañana. Vale, vale, pues te pongo un partido a las... No, pero tú, te gusta entrenar, y hay un día que no te apetece, ese día tienes que tener la capacidad de entrenar mejor. ¿Cómo se hace? Buena pregunta. Yo creo que siendo consciente de ello, o sea, siendo consciente de que, hostia, vale, hoy tengo un mal día, y cuando tengo un mal día es cuando más concentrado tengo que estar en entrenar bien. Yo creo que solo con esta toma de conciencia es... Es así, te lo compro. Claro, te lo digo, pero que me funcionaría a mí. ¿Cómo llego ahí? ¿Sabes? ¿Cómo llego hasta ahí? Yo para mí, y te digo, lo que pienso es tener una persona, en este caso como tú, de, pues, un amigo, mucha confianza, alguien con quien poder verbalizar todo esto muchísimo de contarle, es decir, tú, llegar a entreno, para mí lo ideal hubiese sido que en estos días, evidentemente lo ideal es que él me lo detectara y yo sin decir nada, ya, pero esto por forma de ser. Pero también creo que es muy importante el hecho de decir, tú, mira Bruno, hoy tengo, o sea, tiene un día de mierda, y que tú me digas, tú, pues, ahora a entrenar, ahora a entrenar y tómatelo así. No, no te diría, como ejército, en plan, tú, pues, tienes que entrenar, me la pela, tienes que entrenar a tope, ¿sabes? Así en plan motivación así. No, te diría más de decir, vaya putada, o sea, son una mierda estos días, pero hostia tío, vamos a entrenar e intentatelo tomar así. A lo mejor te funciona. Me gusta porque sacas, sacas a reducir dos cosas que creo que son muy importantes para, para construirse bien, para, para que estas cosas salgan, ¿no? Que tú dices, ostras, pues, ¿cómo lo hago? Una, la comunicación. O sea, no tener vergüenza de, de exponerte, de hablar de estos temas, de, que esto, yo creo, de los principales problemas que tenemos, al menos aquí en España, y más entre, entre la gente joven y más entre los hombres. Y el segundo, que volvemos a, un tema recurrente en todos los capítulos, que es el, el entorno. Porque si tú no tienes un amigo, o un compañero de equipo, que, primero, tengas la confianza para contarle esto, y luego que sepas que te vaya a apretar en el buen sentido, también, claro, tienes un compañero que te dice, bueno, pues da igual hoy, eh, que le jodan al míster, ya está, que pase rápido, ya está, y camina un poco, tal, no sé qué. Y en cambio, tienes uno que te enchufa, tal, no sé qué, esto, marca la diferencia, marca la diferencia. Que tú decías, lo ideal sería, que me lo detectase él, tal, no sé qué, para mí lo ideal, lo ideal, es que tú mismo, seas capaz, bueno, de esto, o sea, lo puntualizo porque, claro, claro, creo que hay que aspirar a llegar allí, pero si no, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero, muy, muy toplo del entorno, porque además, o sea, ayer, siempre lo ejemplifico, a nivel de entreno de ayer, porque fue la primera vez que pasó, y porque te quería sacar el tema por eso, pero, pero hay un momento que, cuando acaba el entreno, estoy con todos y tal, le hacemos vídeo y demás, ¿cómo has entrenado? y tal, no sé qué, y ya pienso, ¿lo digo o no lo digo? Estaban todos en vestuario, y pensé, no lo digo, no lo digo porque, porque conozco el entorno, y sé que no, no va a aportar demasiado, o no va a aportar lo que quiero que aporte, ¿vale? Por cultura, por, porque te pueden decir que te lo tomas muy en serio, porque te pueden decir tal, ya sé que no importa lo que te puedan decir, pero es más, por cómo se lo toman ellos, que por cómo me lo tomo yo, ¿me explico? Yo aquí, pero espera, y entonces, cuando se fueron, algunos, ahí sí que lo dije, ¿por qué? Porque ese entorno, sí que, acompañaba, de decir, vale, ahora sí, ¿sabes? Y por ejemplo, me acuerdo que estaba, pues, hostia, ¿en serio? ¿es por esto tal? y arché, hostia, qué grande, tal, no sé qué, hostia, pues yo quizá lo intento el próximo día, hostia, es que en verdad es una buena reflexión, y ahí es como se crea esa sinergia, tal, no sé qué, que más adelante, sí que creo que ya se podrá, decir, delante de, o sea, ¿sabes? Sí, a ver, me parece que te has montado un poco una película, o sea, que te estás autojustificando, porque lo podrías haber dicho, y yo creo que te hubiera sorprendido, quizá no te lo hubieran verbalizado, pero que por dentro hubieran dicho, hostia, puede ser, puede ser perfectamente, y que tú, por no jugártela, decir, hostia, estos que piensan de ti, pues te esperaste a estar normal, yo seguramente te hubiera hecho lo mismo, pero ya que soy, sí, un observador externo, tal, creo que es así, te esperaste a estar con los que tienes más confianza, que sabías que no te iban a juzgar, que no, de hecho, que seguramente te iban a, seguramente que conozco más, y sabía que, sí, y pero, creo que es en los otros, no en el caso tuyo particular, pero creo que en esos que, hostia, no sabes cómo van a reaccionar, y dónde puedes generar más, dónde puedes ser más, más impactante, ya, pero también si no sale el tema de, no, está claro, no, no, tú no, no dirás, vale, callaos, callaos un momento, sabéis por qué he entrado de puta madre hoy, no, eso no, si sale, pero si sale de esto, no callarse, porque, pero bueno, bien, bien, mira, menos es nada, no, pero muy importante el entorno, y esto es algo que con todas las entrevistas que vamos haciendo, es algo básico, me está gustando este formato charleta y tal, hacía tiempo que no hacíamos, siempre está bien, todo podríamos empezar a hacerlo más, más seguido, oye, que dejen en comentarios si les gustaría más, más formatos así, a nosotros nos gustaría, a nosotros nos gustaría, a nosotros nos gustaría, así que dejar en comentarios si queréis cualquier cosa, de qué les gustaría que hablemos, de cualquier cosa, y nosotros ya miramos, claro, evidentemente, pues, yo qué sé, no, pero que hay muchas semanas, se puede hacer, se puede hacer muchas cosas, hay muchos, hay muchos días para hacer, para hacer vídeo, y hacer charleta, yo estoy ahora bastante obsesionado, con esto, lo de la capacidad esta, de poder trabajar, de poder rendir, cuando no se tienen ganas, porque yo también, cuando era más pequeño, bueno, más joven, ya soy joven, así que más pequeño, era mucho de, no, es que no estoy motivado, no estoy motivado, claro, lo decía en catalán, no estoy motivado, tal, no sé qué, es que, me recuerdo mucho en el cole, que pensaba, es que los profes tienen que hacer para motivarme, y no, ahora veo que, eso es claramente un error, sí, pero de pequeño, para mí sí que, tiene que haber mucha más motivación, o sea, es muy difícil, que tú, por muy bien construido que estés, al revés, te tienen que ayudar a trabajarte, para que las vayas encontrando, sí, sí, tiene más peso la motivación extrínseca, y tiene que tener más peso, pero, dale herramientas, dale, o sea, yo era un chaval, ya me preguntaba cosas bastante raras, cuando era pequeño, o sea, cosas poco habituales, así que, pero claro, sí, sí, está claro que, pues, que los profes lo detectaran, o lo que sea, pues, y que creo que tenía que ser intrínseca, y en ese momento, que fuera otra, que sea una mucho más, más, más normalilla, ¿sabes? No algo de decir, no, pues mira, voy a ir al cole, porque luego voy a estudiar ingeniería, cambiar el modo, algo tan abstracto, no, no, no hace falta, no hace falta, pero, ostras, no sé, que te ayudaran a encontrarla, como después me sirvió lo de, quiero mejorar, no por el simple hecho de mejorar, sino porque yo creo que mejorando, podré jugar más, ya está, esto era una cosa muy, muy, muy pragmática. O sea, tú querías algo así en el colegio, de decir, sí, porque yo vi muchas veces que pensaba, y esto creo que a mucha gente le pasa, decir, ¿por qué estoy? ¿Por qué me está sirviendo esto? Solo que me lo hubieran explicado. Por supuesto, o sea, Ruffini, o sea, Ruffini. ¿Te sabe hacer entender de que esto sirve? Bueno, el ejemplo, claro, para mí aquí es Marley, esta serie catalana, que luego salió Movistar en toda España. Eso lo quedó bastante en Argentina, creo. en Netflix creo que está también. Sí, está en Netflix. ¿No en Movistar? En Movistar, seguro, pero creo que... En Netflix ha estado, en Netflix ha estado. Oye, que no nos pagan estos, no hemos dicho nada. Así que... No, pero que este era un profesor que daba filosofía. Muy importante que se diera filosofía, desde mucho más... O sea, creo que cuando empezamos a hacer filosofía nosotros... Yo primero de la Echérate. yo también. En primero de la ESO se tendría que empezar a explicar filosofía. Sí, sobre todo porque... Pero una filosofía no de Platón, tal, no sé qué. No una filosofía histórica. Que esto para mí fue lo peor de filosofía. Si está bien explicado... O sea, filosofía para mí en primero molaba muchísimo porque era pensar, era debatir, era tal, era no sé qué, pero en segundo que eran exámenes, el profesor también cambió, era... Depende... Era lo mismo. El profesor tiene que ser... O sea, se nota un buen profesor de filosofía y un mal profesor de filosofía. Pero bueno, el tema es que este profesor de filosofía, que a priori es una asignatura durilla, durilla, o más, más que durilla que a nadie... No está bien planteada, no está bien planteada. O sea, todo el mundo que la estudia es como un poco latín, que dice, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿Sabes? Pues, ese profesor, Marley, lo enfocaba todo aplicable a la vida. Un poco lo que hacemos aquí con experiencias de fútbol y demás, pues él lo hacía con la filosofía. Y todos los alumnos decían, joder, o sea, dentro de clase y fuera de clase, encontraban esa motivación por la filosofía, pero porque lo relacionaban con lo que a ellos les pasaba. Claro, porque se entendía que servía para algo. Al menos, es que sirve mucho para pensar, para aprender a pensar. Y esta fue la función del profe. Hostia, me estoy dando cuenta que me gustaría ser Marley. Con el fútbol, pero me gustaría ser Marley, realmente. No, es que cuando las cosas que haces le encuentras un sentido, ya te apetece automáticamente más hacerlas. O sea, si tú vas a clase de mates, que a mí no me gustaban especialmente las mates, por decirlo suavemente. Pero ves, cuando en mates me dieron la regla de tres, me explicaron la regla de tres, pensé, esto sí que lo voy a usar. Y Pablo sabe que la uso siempre. Lo único que se me quedó, porque es lo único que se me quedó, porque es lo único que dije, esto tiene sentido. Para una vida normal, evidentemente, en el caso de mates, si quieres ser matemático, pues supongo que te sirviera todo. Te acordarás de las ecuaciones de segundo grado que tenían esa fórmula. Sí, pero si me tuvieras que decir, y ahora vuelvo un poco para atrás, formas para identificar cuando no estoy motivado, yo creo que esto es bastante fácil, porque yo creo que todo el mundo lo sabe. Otra cosa es querer asumirlo, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo sabe qué días están más o menos motivados, sobre todo cuando no lo están. Pero formas de decir, o qué te ha servido decir, va, vamos a ello. Hemos dicho, tener un entorno, pero para mí no es entorno, para mí es una figura, ya no es tanto el entorno en sí, sino es más una figura de poder verbalizarlo con él y comunicarlo. Esto para mí, para mí en mi caso, es básico. Consejito de vida, eh. Si te apuntas a insightkings.com, cada día recibirás un correo con más aprendizajes como este. Y además, si te apuntas antes de las ocho, ¿qué pasa? Que el primero lo recibes hoy. O sea, no sé lo que funcionará a ti o a alguien sea, pero para mí es básico. Esa comunicación, ese verbalizarlo. Pero, ¿qué más podemos hacer para encontrar? Tú dices, para encontrar la motivación. O sea, cuando no estoy motivado, ¿por qué seguir? Yo creo que depende mucho de qué se esté tratando en ese momento. O sea, en un entreno no estoy, o sea, si de algún que te entreno y no estoy motivado, si entreno mal, ¿qué pasará? Si entreno bien, ¿qué pasará? O sea, mirar la consecuencia. Sí. Cuando no estoy motivado, mirar la consecuencia. Uf. Para mí es durilla esta. Porque, vale, miro la consecuencia. Por ejemplo, pongo mi caso, vale, no estoy motivado para entrenar. ¿Jugaré o no jugaré? No jugaré. A chuparla. ¿Sabes? O sea, decir... O sea, y eso no te hace decir, yo quiero jugar, voy a entrenar bien. Esto me hace decir, hay muchos factores que no dependen de mí. O sea, te entiendo lo que quieres decir, pero imagínate a ti en el rayo. Sí. Tú entrenabas de locos. O tú entrenabas bien. Bueno, da igual, no te imagines tú en el rayo, imagínate tú entrenando. Tú entrenas de puta madre, pero sabes que el míster, por gustos o por lo que sea, no gusta. ¿cómo haces para ir la semana? Claro, el tema es, no estoy motivado en el sentido de quiero mejorar, quiero jugar, porque no, porque ya no me sirve, porque llevo tres semanas entrenando bien y tal, y sigue sin ponerme. ¿Cómo hago para encontrar esa motivación? No sé, no sé si tengo la respuesta. No lo sé, estoy pensando que, claro, estoy pensando ahora en mi ejemplo más reciente, que es en el rayo, y al final fue un poco de, o sea, yo ya no iba a hacer nada más en el fútbol, yo cuando sacabase la King ya no iba a jugar más a fútbol, entonces no pensaba voy a mejorar. Aparte, los entrenos de la King ya, o sea, no son, cuesta mucho que sean para mejorar. Los jugadores ya vienen muy hechos, ya hay muy poco tiempo, se puede preparar muy poco todo, no hay una planificación de dices, no, una temporada tal, filosofía de club, no, no hay nada de eso. Vale, en trabajo. En trabajo, mira, por ejemplo, un día que no me apetece, claro, es que ponemos unos ejemplos, un día que no me apetece, por ejemplo, hacer una entrevista, esto me ha pasado, pero es fácil, para mí en este caso es fácil, porque pienso, ostras, es que, todo lo que hay detrás, el proyecto, me genera mucha ilusión y, ya, no, pero yo me refería más a, tendría que pensarlo, yo me refería más a alguien de, hostia, o sea, me imagino, por ejemplo, yo que sé, a alguien que se tenga que levantar a las seis de la mañana, para ir a hacer dos horas de coche, entrar a la oficina, y estar trabajando, eso, seguramente, haya gente, de hecho, aquí estuvo, donde estoy yo, hace nada, una persona que lo dijo, entonces, hostia, no sé, es lo que tú dices de, no sabemos si tenemos la respuesta, pero, sí que, pues por ejemplo, yo sé que algo que me funcionaría mucho, sería verbalizarlo, era por si, en tu caso, tenías eso de decir, hostia, pues mira, yo creo que, o sea, tú, ponte en la situación esta, vale, tienes que levantar a las seis de la mañana, para ir a una oficina, yo iría por el entorno, o sea, seguro que, o sea, me refugiaría muchísimo en esa persona, muchísimo, yo tengo la suerte que la veo cada día, pero, si no la tuviera, haría, por decir, vale, tú a las seis quedamos, no, pero, o sea, tú qué dices, una persona de la oficina, no, no, bueno, si puede ser de la oficina, muchísimo mejor, pues entonces ya la ves cada día, pero, imagínate que yo estoy trabajando en una oficina, tú también, sí, pues te diría, tú, hoy estoy en la mierda hoy, o, es que hoy tengo cero ganas, o sea, como ponerme, como, vale, pues a las seis, un poco lo que decía esa persona que estuvo aquí el otro día, de, o sea, yo he entrado, me esperaban ocho horas por delante, pero sabía que cuando acababa venía aquí, y eso ha sido, eso para mí, sí, pero es lo que te decía antes, que al final te estás engañando, sí, bueno, pero claro, pero te estás engañando porque sabes que, o sea, porque es algo, es algo externo, esto, ya, bueno, claro, pero es que estamos hablando de situaciones que, tú no siempre estás así, o sea, esta desmotivación, algunas cosas puntuales, esto no sé dónde lo leía también, de, que hay veces que, o sea, como que te miras al espejo, no sé quién lo decía, Steve Jobs, creo, de lo de mirarse al espejo, sonreírse y preguntarse, ¿eres feliz? Sí, sí, dices que no, cada día, o sea, cada día, cada día, si dices que no, durante tres semanas, planteate algo, sí, sí, Miguel lo decía esto, no me acuerdo, pero, ¿sabes? De decir, o sea, planteate algo, si esto te pasa durante dos días, para una cosa puntual, claro, para esos dos días, yo tiraría mucho de ahí, sí, de decir, ¿eres feliz? Sí, hostia, pero hoy me levanto, tío, y ayer me dieron esa noticia, estoy, no, no, muy bien, muy bien, claro, yo estaba pensando, no estaba pensando que es como en un evento puntual, si es una cosa puntual así, o sea, pues mira, yo tengo mal día hoy, tal, no sé qué, sí, sí, una cosa de, voy a ir al cine, o luego vamos a cenar, o lo que sea, esto, muy bien, sí, súper práctico, que funciona, que es efectivo, si es más largo, claro, si es cada día que te tienes que buscar algo, yo ahí iba, yo ahí te digo, replanteate lo que estás haciendo, yo ahí te digo, replanteate lo que estás haciendo, o, sobre todo, busca ayuda externa, porque, o sea, mira, pues a mí me ha funcionado esto, tal, no sé qué, porque aquí ya cada uno es distinto, y seguramente, si te está pasando esto, es por un origen, que tiene un trasfondo mucho más allá, que un simple, no me apeteciera trabajar, sí, sí, ¿sabes? Bueno, pues si cada día no te apetece ir a trabajar, claro, ahí es cuando tienes que, claro, que no es fácil, mirar para adentro, y, y sobre todo, pues eso, con ayuda externa, está bien, no, pero lo de, me gusta, me gusta, es muy práctico, muy fácil, muy, muy aplicable, de, tengo mal día, puntual, que hago para ese día también tirar, tirar para adelante. Es lo que yo haría, o es lo que yo he hecho, cuando me he sentido así, también te digo, que nos deje aquí, también, ya que, o sea, si podemos saber más cosas así, si nos las pueden dejar en comentarios, ¿no? Molaría, molaría bastante. Pero bueno, esto sería un poco, sí, la charleta de hoy, la charleta de hoy, ¿te ha gustado cómo ha salido? A mí me ha gustado, me ha gustado, yo creo que lo haríamos más así, próxima día si quieres, piensas tú el tema, y entonces ya aquí, debatimos, opinamos, reflexionamos, pero no sé, a ver si la gente lo pone aquí en el comentario, si me ahorran un poco, hostia, cómo eres, es tremendo. Es que cuando tengo que pensarlo así en frío, ayer que cuando, cuando terminamos de, de estar aquí, me deciste, piensa algo para mañana, estoy pensando todo el día, y pues si no me sale nada, si tengo que pensar así, y luego si estoy, más distraído, me viene ya la cabeza. Tienes que coger más la moto, siempre que vienen ahí las cosas, sí, sí, es verdad. Pues nada, creo que ha quedado muy guay, a ver, y nos vemos en el próximo episodio.